Música Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no pudieras admitir el sabor? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sentía un vacío en mi corazón Pagarías sin rumbo y sin dirección Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un canario erigido que se muere en el sueño Sería como el fuego quebrado a por algún despierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no pudieras admitir el sabor? ¿Qué sería de mí si no pudieras admitir el sabor? ¿Qué sería de mí si no pudieras admitir el sabor? Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor ¿Qué sería de mí si no me hubieras tan cansado? ¿Qué sería hoy si no me hubieras perdonado? Sentía un vacío en mi corazón, pararía sin rumbo y sin dimensión Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como este mujer nava por el mar de ti Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias por tu gracia y por tu gracia infinita ¡Aleluya! ¡Oh, poderoso! ¡Oh, ya voy! ¡Aleluya! Agradecemos sus bondades y sus cuidados para con nosotros. ¡Aleluya! 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 Sería como un tiempo quebrado por algún desierto. Sería como el tiempo quebrado por algún desierto. Si no fuera por tu gran amor, por tu amor. Si no fuera por tu grande amor, por tu amor. Si no fuera por tu grande amor, por tu grande amor. Si no fuera por tu grande amor, por tu grande amor. ¡Aleluya! 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 Yahweh own me, Yeshua, how much for you?